amanecer dorado esto se ubica entre las comunidades indígenas y también también dentro del contexto del guaraní criollo campesino amanecer dorado los guaraní nativos veneran lo dorado reconocen que la vida se debe al dios sol y cuará mediante llega y llega la mañana pero ellos siempre dudan que retorne el astro rey por eso es que en sus cantos ruegan que vuelva el sol al despuntar el alba el ocaraigua despierta y antes ya de pie la población nativa la identidad del pueblo en ellos se sostiene cuando la guerra grande ausentes ya los hombres rehicieron nuestra patria las heroicas mujeres el pueblo campesino y la población nativa del guaraní ancestral nutren sus propias lenguas la lengua guaraní del paraguay la marca resistió varios siglos el visceral desprecio de la imperante clase que pregonó su muerte y esas lenguas nativas anteriores a la nuestra que arriesgan su vigencia por carecer de hablantes tal es el caso por ejemplo del abacatuete aunque los muas se esfuerzan por mantener la suya al igual que los tabutená con su rica oratura no es posible que ahora el guaraní criollo pretenda eliminar a aquellas anteriores no sea que al final los sesudos escribientes por simple etnocentrismo seamos los culpables de sepultar en vida las ancestrales lenguas como brilla la aurora brillen también las lenguas Gregorio Gómez Centurión Guastro Coravilleta Octubre 2019